Nuevamente Corralón con Marca Andina, invitando a todos en miércoles 10, o sea mañana, a un punto activo que se va a hacer acá afuera, afuera en la puerta del Corralón. Es una globa que va a estar durante todo el día, en el horario de comercio, y lo que va a mostrar es todo el grupo Weber. Weber lo que trae, generalmente el constructor conoce, son aditivos para hormigón, pegamento para cerámico, para porcelanatos, y trae productos nuevos. Lo que está bueno del punto activo, de alguna manera, es aprovechar para evacuar dudas, va a haber técnicos exclusivos de la firma que van a estar haciendo demostraciones. Weber es una amplia gama de productos, pero generalmente lo conocen como para hacer finos en las casas, pegamento para cerámico, porcelanatos, trae aditivos que de alguna manera ayudan para arreglar el hormigón, o endurecimiento de hormigón. Y bueno, es importante que venga la gente para evacuar dudas, constructores, y hoy hay mucha gente que hace su trabajo propio, y bueno, los esperamos, la verdad que es para todo el día. ¿Es una actividad con costos o es como siempre Comarca, es un servicio que ofrece? No, no es una actividad con costos, es una globa que va a estar afuera, y bueno, Comarca andina de alguna manera os trae para evacuar las dudas de la gente, pero es gratuito. ¿Se puede acercar una globa que va a estar en el exterior?